Esta misa la vamos a ofrecer por todas las intenciones que hay en nuestro corazón, también pidiendo la protección de Dios, de pronto fin de esta pandemia que estamos viviendo, pidiendo por todos los enfermos, pidiendo también por todo el personal sanitario especialmente que atiende esta situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que las venerables prácticas de este tiempo coresmal dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Me dio 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó hasta los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Me dio otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego me dio otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo, Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas, hasta donde llegue el torrente. Tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos rodillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos. Y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor viene a hablar con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos aunque la tierra se conmueva, y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Cree en mí, Dios mío, un corazón puro, y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Celebrar una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo de Tzatzar, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido, y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿Quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse, mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un día sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, El que me sanó me dijo, Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió, Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre. Palabra del Señor. 38 años nos dice que llevaba a este hombre enfermo, tendido, a esta persona a la que Jesús se le acerca. La pregunta de Jesús es simple. ¿Querés sanarte? Y la respuesta tendría que haber sido simple. Sí o no. Sin embargo, esta persona responde no con una negativa ni con una afirmativa, sino responde con una queja. No tengo a nadie que me sumerja, mientras yo voy otro desciende antes. desciende antes la queja. Esa queja que puede ir metiéndose, ¿no? Espiritualmente, en el corazón, en la vida. Hasta se puede hacer una espiritualidad de la lamentación y de la queja. ¿Y cuál es el remedio frente a eso? para no quedarnos ahí como esta persona paralizada, estancada, para que por ahí esa rutina, esa asedia, esa tristeza, esa queja invada. Lo que se contrapone es la alabanza. Lo contrario a la queja es la alabanza. La alabanza que nos va permitiendo salir de nosotros mismos. Nos va sumergiendo en el misterio de Dios. Nos va rompiendo todas esas cercas, esas cárceles que nuestro propio yo nos van creando. Es hermosa la imagen de Ezequiel que ve esa agua que fluye del templo, la presencia de Dios en medio de su pueblo, como dice después el Salmo. Que por donde pasa esa agua va saneando, va creando vida. Un torrente en el que es invitado a sumergirse. Llega a una profundidad donde ya no puede seguir avanzando, pero ha ido hasta ahí. la alabanza, la oración de alabanza es la que nos va ayudando a descubrir y adentrar en ese misterio de Dios. Nos va ayudando a descubrir que Dios es Dios, que Dios obre y que está en medio de su pueblo. Nos va rompiendo las cárceles de nuestro propio yo. nos va sacudiendo de esa tristeza, de esa asedia que puede ir invadiendo nuestro corazón. Nos va ayudando a descubrir que Dios es Dios. Nos ayuda a sumergirnos en el misterio de Dios, como lo hizo Ezequiel, sabiendo que hay cosas de Dios que nos van a trascender, que van a quedar en el misterio, pero también nos permite avanzar hasta donde nosotros podemos llegar a contemplar, a descubrir, a vivir y a glorificar ese misterio. El Señor está con nosotros, decíamos en la antífona del Salmo. El Señor está en medio, en medio de la morada, en medio de la ciudad de Dios, está en medio de nosotros, está en medio de su pueblo. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos sacuda a nuestro corazón. que no nos quedemos en la lamentación o en la queja. Que nos dé un espíritu de alabanza, un verdadero espíritu de alabanza y de adoración que nos ayude a abrirnos con alegría a la presencia y al misterio de Dios. de alabanza. Gracias. Gracias por ver el video. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. Bendito sea Señor. Te ofrecemos Señor los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros pruebas de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Levantemos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te la vamos diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, su Obispo Silas Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el dueño, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con eso. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apareciendo. Gracias. 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 Se unimos espiritualmente a esta comunión, expresándole al Señor el deseo de recibirlo sacramentalmente, pidiendo que purifique nuestros corazones, pidiendo también que nos conceda un espíritu de verdadera alabanza, de verdadera adoración. Gracias. 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 Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva, a ti suspiramos rimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este estierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh peadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ave María purísima.